Es sorprendente cómo la tecnología ha llegado a ser parte fundamental de la vida diaria de todos nosotros. En el siglo XVIII, con los inicios de la revolución industrial, comienza una de las etapas más gloriosas para la tecnología. El ferrocarril, la calculadora, la máquina de escribir, el telégrafo, el teléfono y la electricidad iniciaron una transformación radical en nuestra forma de vida. En 1946, se creó la primera computadora llamada ENIAC y era enorme. Con el paso de los años, éstas se volvieron cada vez más pequeñas y más accesibles y comenzaron a conectarse entre sí en redes, hasta llegar al mágico mundo de la Internet. La tecnología está en todos lados, basta mirar a nuestro alrededor. Desde que abrimos los ojos, aparece el despertador digital, la cafetera automática, la estufa eléctrica, el microondas, incluso antes del baño, encendemos el celular y nos conectamos a Internet. Nos subimos al coche y activamos el sistema GPS, ponemos la televisión y a veces hasta vamos haciendo una videoconferencia. ¿Es cierto que la tecnología es una extensión de la innovación del ser humano para poder desenvolverse mejor en su medio? Lo que es innegable es que la innovación la vemos representada en nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, en el automóvil y toda esta tecnología se ha ido incorporando en las familias. Pero te invito a reflexionar. ¿Cómo se ha integrado la tecnología en tu familia? ¿Crees que las relaciones familiares se han vuelto digitales?